Y desde Trascalita la bella, que suene la banda rey de mil coronas Y lo malo que es Y en los estudios, el M-Record Y como no con mucho cariño, para el compa Adair, el Uber de la banda Y para el compa Pinchus, y toda la bonita gente de Santa Isabel, Tecla Clauca Y en la avenida Juárez, el puerco lo sabe, y también suena la bella de mil coronas Y en Los Ángeles de Tela, para todos los fallos Y que suene hasta el bello estado de Oaxaca, y sus muerteadas Y como no para toda la gente de Michoacán, Querétaro, Ciudad de México Y Guadalcuato, porque hasta allá suena la bella de mil coronas Y como no lo sabe lo sabe, y también suena la bella de mil coronas Y que suene hasta allá suele estará eso Y aunque tanto necesitan la bella de mil, pedirles a la que las personas Compa Maya y que suene toda la bandita carnavalera Y como no, con mucho cariño para mi carnal Hasta USA, el compa Papalín Hasta los Estados Unidos Y este saludo va para la gente de abajo De San Baltasar de Mascalá Y como no, con mucho cariño para las muchachonas del club de fans Las coronitas de Querétaro Póngase a bailar a ritmo de la rey de mi corona Ánimo, ánimo, ánimo Y no malo que ¡Gracias!